De los desafíos, los desafíos, un ejemplo, un desafío, que este gimnasio municipal comience la construcción del nuevo gimnasio municipal, el nuevo polideportivo. ¿Y cómo va eso? Le cuento. Yo lo siento como una responsabilidad del alcalde, lo siento como una obligación de en definitiva de sacar adelante algo que hemos comunicado desde mucho tiempo y que pareciera promesa de campaña en algún momento, y no lo es así. No lo es, no es ninguna promesa de campaña de nada, porque el alcalde no está en campaña, primero eso. Segundo, es algo objetivo que sucedió en un momento que nos aprobaron un proyecto y ese proyecto no fue un número de lotería que nos ganamos en el quino. Es un trabajo arduo en la cual yo participé en algún momento con la tarea que me entregó el alcalde. Yo no estaba trabajando en SECPA como formulador de proyectos. Me tocó ser parte del diseño de este proyecto, parte del RS. Un proyecto para que tenga sustentabilidad, para que pueda llegar a puertos, requiere el RS, que es la recomendación social favorable. Y eso se hace en el Ministerio de Desarrollo Social. Y para eso hay que hacer un estudio. Eso involucró por lo menos 6 o 7 meses de trabajo. Significó contratar planimetría, especificaciones técnicas, cálculo estructural. Entonces cuando uno piensa en un proyecto tan grande y anhelado como este, es como el hospital de San Vicente, el nuevo hospital que se proyecta. Es exactamente lo mismo. Hitos importantes, los cuales hemos ido avanzando, pero todavía no se ve construcción. Entonces, este gimnasio claramente fue un largo proceso técnico. Posteriormente el alcalde hizo su trabajo a nivel político, convocó a las autoridades de la época y logró que el gobierno regional aprobara en sesión desarrollada acá en el Teatro Municipal la aprobación unánime de todos los consejeros regionales, la aprobación de más de 2.000 millones de pesos para la construcción del nuevo polideportivo. Que es un nuevo gimnasio para San Vicente. Con dos salones multiuso, que triplica la capacidad de personas sentadas, con un escenario. O sea, va a ser un lujo de gimnasio. Ahora, ¿por qué no se ha construido? Porque la primera licitación quedó desierta. ¿Ya? Y un proceso de licitación, una cosa que se haga de un mes, primero lo tenía el gobierno regional. El gobierno regional, obviamente, no pudo prosperar. Y hoy día está en manos del municipio. Está en proceso de licitación, por lo tanto, en un par de meses más. De hecho, nosotros ya estamos planificando el cambio de todo lo que es la maquinaria de aseo. Se va a ir al matadero. Se está remodelando el matadero. Un mes más, todo lo que es de aseo se debería trasladar hacia allá. Y debiéramos estar, debiéramos estar un par de meses más con la primera piedra.